De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado, te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. Mis labios están brotando el chandre, mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego a tus brazos como a nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo.